Hola, llegó el fin de semana y con él nuestro resumen semanal. A continuación, los principales avances de las noticias que les traemos esta semana. ¿Quieres saber qué estaba haciendo el alcalde Jairo Yañez en la capital del país? Más adelante se lo contamos. ¿Y sabía usted que la oficina del CISBEN inauguró un nuevo punto de atención? Conozca todos los detalles. En la Casa del General Santander se están llevando a cabo actividades culturales. Conozca de qué se trata. Y mucha atención, padres de familia, porque se acercan las inscripciones para las matrículas del 2022. Esta semana compartimos, disfrutamos y reímos con nuestros adultos mayores. Conozca todos los detalles. Y tenemos buenas noticias para la zona rural de Cúcuta, porque la Administración Municipal está trabajando en un nuevo proyecto de infraestructura vial. Bienvenidos a nuestro resumen semanal. El alcalde Jairo Yañez estuvo en la Cumbre por la Seguridad Ciudadana y la Vida que se desarrolló en Bogotá. El mandatario municipal le solicitó al Gobierno Nacional reforzar la presencia militar en la zona rural de Cúcuta. La Alcaldía de Cúcuta inauguró un nuevo punto de atención del CISBEN en Aguaclara. Esta apertura se dio en el marzo de la Estrategia Campo-Ciudad. La apertura se realizó con el propósito de disminuir la brecha en la calidad de vida de la zona rural respecto a la zona urbana y dar inicio a la atención presencial para los hogares del sector que requieran ser caracterizados bajo la metodología CISBEN 4 y ser potencialmente beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Nacional. Estamos muy contentos por el señor alcalde de Cúcuta que vino con esta labor del CISBEN y es muy bueno porque antes nos tocaba que ir a Cúcuta y ahorita nos va a quedar más fácil porque es aquí mismo. Esta oficina del CISBEN es el punto de partida de otras tantas infraestructuras que construiremos en el área rural. Pequeños corazones del corregimiento, donde le apuntamos a que se conviertan en centros de emprendimiento campesino cuyas obras en cortas semanas estamos ya iniciando. Y en otras noticias les contamos que el mandatario municipal participó en el Congreso Conmemorativo de Historia convocado en Villa del Rosario. Las actividades en la Casa del General Santander se extenderán hasta el próximo 30 de agosto. El objetivo de esta iniciativa es conmemorar los 200 años de instalación del Congreso de Cúcuta de 1821. Mediante conferencias, conversatorios y presentaciones artísticas, los historiadores, expertos y especialistas contarán en detalle cada lucha en el proceso independentista. Con la alegría y al mismo tiempo con el gran compromiso de atender a estos visitantes tan ilustres del Congreso Nacional de Historia. Estos días serán bastante intensos. Queremos que se sientan como en casa y que Cúcuta se convierta de la mano con Villa del Rosario en la plataforma para el análisis de nuestra historia. Iniciarán las inscripciones para estudiantes nuevos en los colegios oficiales de la ciudad para el 2022. Este proceso irá entre el 1 y el 13 de septiembre. Los padres de familia que requieran un cupo escolar para sus hijos tendrán la posibilidad de realizar el proceso de inscripción directamente en la institución educativa oficial. Para ello, deberán diligenciar el formato de inscripción de estudiantes nuevos que se encuentra en la página web www.cencúcuta.gov.co. Inicia el proceso de inscripción de estudiantes nuevos en la ciudad de Cúcuta, así que invitamos a toda la ciudadanía, a las familias, a los padres y a los estudiantes que por favor se acerquen a cada una de las instituciones educativas cercanas a su lugar de residencia para que por favor inscriban a los estudiantes. Todas las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Cúcuta están con plena disposición de recibir a los estudiantes nuevos. Bienvenidos. El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte conmemora el mes de la Edad Dorada llevando a cabo la Semana del Adulto Mayor. Las actividades incluyeron jornadas culturales, deportivas y de formación para toda la población. Los adultos mayores disfrutaron con actividades musicalizadas. La semana estuvo llena de magia, color y mucha alegría. En conmemoración a los adultos mayores, el Instituto Municipal de Recreación y Deportes ha realizado una semana para conmemorar esta fecha tan especial. Actividades recreativas y deportivas en el Club del Adulto Mayor realizamos actividades recreativas, deportivas, jugamos dominó, parqués, minitejo, actividades musicalizadas y también realizamos un bingo. La Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Infraestructura y con el apoyo del Gobierno Nacional, construirá placas huellas en la vía que del casco urbano del Banco de Arena conduce a la vereda Vigilancia. 140 millones de pesos serán invertidos en estas obras que beneficiarán el acceso a esta zona rural de Cúcuta. Los dineros para la construcción de 500 metros de placas huellas serán aportados por el Gobierno Nacional y la Administración Municipal. Estamos acá en el sector de vigilancia, haciendo un recorrido para identificar unos puntos ya priorizados donde se van a construir placas huellas. Hacemos la identificación de cada uno de los puntos ya priorizados, identificamos los tramos, cada tramo aproximadamente de 100 metros lineales, donde se incluye placa huellas, cunetas y lo que tenga que ver con obras para manejo hidráulico. Oiga, y le tengo el dato, más de 4.000 contribuyentes se han beneficiado de los descuentos en intereses moratorios otorgados por la Administración Municipal. Recuerde que el plazo está hasta el próximo 31 de agosto. Hemos llegado al final de nuestro resumen semanal. Déjenos sus comentarios y cuéntenos de qué les gustaría enterarse la próxima semana. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Gracias!